Arrumes de basura es el panorama con el que amanecieron este martes algunos barrios de Florida Blanca y Piedecuesta. Serían más de 300 toneladas de desechos las que no se han recogido luego de que la empresa de aseo de Bucaramanga negara el ingreso de los carros recolectores al Carrasco. Al parecer, hace una semana se reunieron los alcaldes de estos dos municipios con la EMAP, sin embargo, no lograron la firma de un consenso, lo que estaría afectando a por lo menos 600 mil habitantes. Por el momento, los mandatarios están en la búsqueda de sitios para disponer estas basuras y evitar una emergencia sanitaria. Hoy queremos contarle a los habitantes metropolitanos que la empresa de aseo de Bucaramanga, la cual yo gerencio, ha tomado la decisión de no recibirle los residuos al municipio de Florida Blanca y al municipio de Piedecuesta. Esto como consecuencia de que no hemos podido llegar a un acuerdo para la firma de unos instrumentos jurídicos que permiten que estos municipios hagan la disposición de sus basuras en nuestro relleno sanitario. También queremos contarle que de los siete municipios que actualmente disponen en el relleno, son únicamente estos dos municipios los únicos con los que no hemos podido llegar a un acuerdo de firmar estos instrumentos jurídicos. ¿Por qué es importante la firma de estos instrumentos jurídicos? Porque actualmente la disposición de las basuras que se realiza en el relleno sanitario del Carrasco se hace en el marco de la calamidad pública, una situación atípica que se viene presentando desde el año 2011 cuando se dio su cierre judicial. Queremos reiterarle a los habitantes de Piedecuesta y de Florida Blanca que la EMAP se encuentra con toda la disposición de trabajar rápidamente para encontrar una solución que nos deje conformes tanto a los alcaldes de estos municipios como a la gerencia y los demás empleados que trabajan en la empresa municipal de aseo. Eso es importante porque acá no solamente se trata de traer a disponer los residuos, sino se trata también de que entre todos de manera coordinada nos hagamos cargo del pasivo ambiental que está quedando como consecuencia de esta disposición de basuras. Pero también que de manera coordinada con los alcaldes del área metropolitana, donde se dispone casi el 74% de los residuos de Santander, podamos tener toda una estrategia para poder seguir garantizando las condiciones técnicas y ambientales que actualmente presenta el relleno sanitario del Carrasco con inversiones coordinadas tanto de estos municipios como especialmente del municipio de Bucaramanga que siempre ha estado presto a poder facilitar todas las acciones correspondientes al relleno sanitario y así poderle solucionar también el problema a estos municipios en el marco de sus calamidades públicas.